Buenas tardes, doctora. La coyuntura actual del país nos lleva a convocarle a usted para saber su opinión sobre toda esta situación que se está viendo en torno al caso Odebrecht, como usted como una ex magistrada, ex decana del Colegio de Bobados. Y teniendo en cuenta que en 10 días se va a escoger a la nueva autoridad de este ente gremial de la sociedad civil, ¿qué opinión le merece toda esta coyuntura del caso Odebrecht el ataque al fiscal de la Nación? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, soy candidata, efectivamente, no tenemos ni número. Me llama la atención que el colegio haya tardado tanto en realizar este proceso electoral. Y en cuanto al tema que usted me pregunta, es de suma preocupación para toda la ciudadanía, especialmente para los que respetamos la democracia. No es posible que en un país donde hay separación de poderes, donde cada institución es autónoma en sus decisiones, se ve en el Congreso de la República, que tiene la función principal de legislar, esté interfiriendo en la labor de los jueces, de los fiscales y hasta el propio presidente de la República. ¿Y todo para qué? Para disimular las denuncias que se vienen contra algunos líderes de su agrupación. En su opinión, ¿se está viviendo una suerte de golpe de Estado, como lo hizo el papá de la señora Fujimori, de alguna manera, porque maneja el gobierno a través del legislativo y quieren llegar al decanato del colegio de abogados, que es una entidad natural de la sociedad civil como vocero natural? Así es. Efectivamente, ellos están haciendo prácticamente lo mismo que el padre, con la diferencia que falta, pues, que ella no tiene el poder como lo tenía el padre. Pero ella, a través del Congreso, quiere prácticamente gobernar el país y en algún aspecto lo está haciendo, porque al presidente de la República, al doctor, al señor Kuczynski, le faltan un poquito de pantalones. Él debería enseñarse bien los pantalones y hacer prevalecer su función de presidente de la República. ¿Usted, como abogada y abogada que se enfrentó al papá, fue desde un pequeño juzgado, le dijo un momentito, acá hay instituciones y hay que respetarse, ¿no? ¿Usted cree que el próximo decano correría riesgo del colegio y los abogados y la sociedad civil de tener un decano mudo? Bueno, depende del que sea elegido, ¿no? Depende del candidato que sea elegido. Pero veo con preocupación que algunos candidatos efectivamente son obsecuentes. Ojalá que al momento, si es que llegan al decanato, pues, se comporten de otra manera y sean más comprensivos de la situación que vivimos. Esta es una democracia, no es una dictadura, pero desgraciadamente estamos viviendo como si estuviéramos en dictadura. Hay autoritarismo de acá, de parte de este Congreso, como digo, que desgraciadamente los peruanos no supieron elegir. ¿Ve? Ese es el problema. De alguna manera, el siguiente decano es el previo a quien será el decano del Bicentenario. Es decir, aquel que estará acompañando al Bicentenario de la República. A partir del año 2000 en adelante, gracias al esfuerzo de toda la gente que caminó, los 90 de entreguayos hasta usted, hemos tenido gobierno tras gobierno con un traslado democrático, o sea, por elección popular, no por imposición, y con rotación de gobernantes. De esta manera, el decano que suceda, el doctor Angulo, tiene que ser una suerte de garante de que quien lo suceda también sea un respetuoso del sistema democrático, ¿no le parece? Sí, eso es lo que se espera, ¿no? Porque de lo contrario, vamos a llevar al Bicentenario, como usted bien ha dicho, y vamos a llegar, no hemos aprendido nada. ¿De qué nos ha servido 200 años? ¿Para qué? Porque estamos retrocediendo, por eso tenemos que saber elegir bien a una persona que tenga solvencia moral, que sea honesta, que sea correcta, y que haga respetar la ley. Usted durante su trayectoria se se volvió como jueza, usted fue educadora. Usted no es una de las personas que dicen que ha usado el derecho para enriquecerse, sino que, por el contrario, ha hecho una vida ejemplar en interés del servicio de la justicia. Dedicar usted al decanato, ¿qué le ofrece a sus colegas, a los agremiados, como alternativa cuando son, por ejemplo, abogados jóvenes? Bueno, en primer lugar, efectivamente fui la juez que se enfrentó a la dictadura. En segundo lugar, quiero decirles a los abogados jóvenes, muchos de los cuales no me conocen ni saben quién soy, de que llegar al colegio de abogados, vamos a darle al colegio la presencia que le corresponde, como el ente jurídico, como la conciencia jurídica de la nación que es, el colegio tiene que estar presente en todas las actividades que se desarrollan, y sobre todo cuando hay problemas que afecten a la legislación vigente, ¿no? La democracia necesita de buenos abogados. Aquí lo que hay que, en el abogado joven, enseñarles no solamente que aprendan la historia, sino que también tengan deontología, o sea, ética, para poder salir adelante. En ética creo que la acompaña la doctora Carmen Mesa Inger, quien es una científica del derecho, ¿verdad? Excelente profesora universitaria de San Marcos, y muy, como digo, muy reconocida. Una persona que va a llevar ética. Muchos se le cuestionan también al colegio de abogados, que a veces no cumple bien esa función deontológica. Por ejemplo, ¿qué opina usted de los abogados que definen narcotraficantes, o las bandas estas que están creando toda inseguridad en el sistema que vivimos en nuestra sociedad? Bueno, desgraciadamente la abogacía es para todos. No se puede quitar el derecho de defensa a nadie. Pero, desgraciadamente, en nuestro país hay unos grupitos de poder que siempre toman estos casos, y eso es lo malo que hay, ¿no? Porque así no se castiga como corresponde a los delincuentes de esta naturaleza. Y muchos de estos grupos de poder a veces quieren acceder al decanato del Colegio de Abogados de Lima para poder establecer su red de contacto, ¿verdad? No solamente el colegio, sino otras instituciones más, ¿no? Desgraciadamente, así como hay buenos jueces, también hay los malos. Y también como fiscales, igualito. Entonces necesitamos, por eso, limpiar estos poderes, esos elementos. ¿Qué opinión le merece usted en la labor de la OCMA, de la Fiscalía, en los actuales momentos que vivimos? Bueno, la OCMA no está cumpliendo el rol que le corresponde. Yo, por ejemplo, fui agraviada hace unos años por un ex recano de acá que dijo que era muy cercano a Movadez, presenté una querella. Me dieron la razón en primera instancia y lo condenaron, y en la segunda instancia lo absolvieron. He recurrido a la OCMA y hasta el día de hoy recién están haciendo, concediendo la apelación, porque apelé para que se vea ese caso en la OCMA. Y hasta el día de hoy no funciona. Ahora, en cuanto a los fiscales, no conozco muy bien el tema. Pero en cuanto al doctor, lo que está sucediendo con el doctor Pablo Sánchez, me parece que es un disparate de parte de quien ha presentado ese recurso de la demanda de inconstitucionalidad. No procede. ¿Están queriendo entorpecer la autonomía de jueces y fiscales? No solo eso, sino que están queriendo condicionar el trabajo de la Fiscalía para que después los jueces también cumplan su rol como ellos quieren. Y eso no puede ser. Y en ese sentido, ¿tenía que haber un pronunciamiento también de los abogados para poder manejar y poder lograr respetar la autonomía de estas autoridades? Efectivamente, el colegio tiene que pronunciarse. Ya lo ha hecho el decano actual, el doctor Angulo, en cuanto al doctor Ramos. Pero falta un pronunciamiento institucional que debería salir ya en, me imagino, un comunicado. Y por último, de llegar yo al decanato, vamos a iniciar una marcha, como lo hicimos para recuperar la democracia en la época del fujimorismo, la marcha de los cuatro suyos. Y vamos a recuperar, para que se recupere esa imagen de la institucionalidad que debe haber. ¿Qué recuerdos tiene usted de esos años en que se rompió la institucionalidad? Hace unos momentos, acá es el que usted percibe que hay una situación similar entre lo que se vio en los 90 y lo que se está viviendo en estos días. De alguna manera, ¿había sido tú un proceso de debilitamiento de las instituciones, de la sociedad civil también? Sí, efectivamente. Muchas instituciones están que no les interesa mayormente el problema, parecería, ¿no? Y se dejan llevar por lo que dice la gente. Desgraciadamente no sacan, no protestan. El Colegio de Abogados tiene un ingreso que llega cerca a los, o supera los 18 millones de soles, según tengo entendido y cifras que nos han brindado, de los cuales la mitad casi se ve en su personal. Sí, son 70.000 abogados. 70.000 abogados que se forman en grandes cantidades de universidades. ¿Qué le llegara al decanato? ¿Qué podría proponer usted para que ese saldo restante de los 9 millones, de los 18 que hay, supuestamente todos los años, se inviertan en beneficio de los abogados? Bueno, en primer lugar he dicho que vamos a crear la pensión de jubilación para los abogados. Para eso tenemos un estudio matemático actuarial de la gestión anterior que hice en el 2006. En segundo lugar vamos a comprar, adquirir un terreno para que hacer oficinas, para que los abogados que no tienen recursos puedan despachar ahí con toda la infraestructura que requiere. En tercer lugar vamos a ampliar los servicios de la clínica del abogado, porque no es policlínico. Yo lo compré para clínica y como tal tiene que ser clínica y comprar los implementos que se necesita, un tumor, etcétera, etcétera, y contratar mayores especialistas de médicos, porque los que tienen son muy pocos. Además no me agrada lo que hicieron con el médico famoso del gastroenterólogo, el doctor Ayala, que fue a trabajar y le dijeron, usted ya no entra a partir de hoy día. Eso no se hace. A un profesional que sirve a una institución se le da por lo menos una carta de despido y se le agradece los servicios, pero no así. El maltrato para los médicos, ¿no? Y en cuanto al personal, si el personal es idóneo, pues seguirá en sus puestos. Caso contrario, tenemos que de alguna forma también relevarlo. El crecimiento patrimonial del colegio se ha dado durante gestiones de la década de los 80, cuando se adquiere esta casona, cuando fue el doctor... El decano que compró esa casona es el doctor Arambulú y Machaca. Y el doctor, uno que fue ministro del gobierno de la presa, me parece. Luego vino el doctor Víctor Ramírez con el doctor Osterle, que compran Ricardo Palma, y usted que adquiere este espacio de Jesús María. ¿Usted ofrece adquirir otro lugar de una manera transparente? Como siempre lo he hecho, como siempre he hecho, porque mis manos están limpias. Nunca recibí dinero de nadie, ni están manchadas de sangre tampoco. Soy una persona que tengo la conciencia limpia. Puedo andar con mi frente bien alta. ¿Qué espera tiene usted personero electrónico para las elecciones que van a hacer vía internet? Sí, hay una personera que es ingeniera electrónica y un joven que también va a apoyar. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Me preocupa algo de estas elecciones, la demora. Recién mañana se va a sortear entre los candidatos, que somos 13, el número. Mientras tanto no tenemos número, solo estamos haciendo propaganda con nuestra imagen y con las propuestas, ¿no es cierto? Entonces, nunca ha pasado esto, no sé qué ha pasado. Aparte de ello, estoy preocupada por qué nos cobraron 8.100 soles para podernos inscribir. Es una valla que pusieron para que no posturen muchos, pero no es la forma, ¿no? Pero 8.100 soles para cubrir qué tipo de gastos, porque antes uno puede entender que había personal en mesas, había personeros, había gastos de traslado. ¿8.100 soles en qué? Me imagino que le estarán pagando a la OMP, pues no, porque la OMP tampoco nos trabaja gratis. De ahí están ellos llevando ahora la votación que va a ser virtual y electrónica también es preocupante, porque no vamos a tener personero en todos los sitios de votación. Además, la gente va a votar desde su domicilio, desde muchos, desde el extranjero, provincias. ¿Quién controla eso? Eso también me preocupa. Usted ha sido miembro del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Confía en la OMP? No. Cuando fui miembro del Jurado Nacional de Elecciones vi ciertas cositas que no me agradaban, pero desgraciadamente el Jurado no interviene en estos casos. Y antes de culminar, usted mencionó también que le habían vinculado con el MOADEF. Y usted es una persona católica, cristiana, practicante, ¿no es cierto? Yo nada tengo que ver con terrorismo, deslindo desde ya. No estoy de acuerdo con las matanzas ni los crímenes que han cometido. Y tan es así que me molestó tanto que este doctor Chanamé, que ahora está en el Jurado Nacional de Elecciones, en la representación del Colegio de Abogados de Lima, fue el que me difamó diciendo que yo era muy cercana al MOADEF, que por eso no había podido ser reelegida para el cargo. Y eso no es cierto. ¿El doctor Chanamé es el representante del Colegio de Abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones? Así es, el mismo, que está ahorita en el Colegio Nacional de Elecciones. ¿Y va a ser miembro en el año 2021? Bueno, él ha entrado en el 2012, no. Después de Ibar, se ha entrado en el 14, creo 15. Y más cuatro años sí, creo que de repente va a llegar. O sea que, digamos, de llegar a algunos representantes del fujimorismo, al decanato del Colegio de Abogados, incluyendo el legislativo, la sociedad civil, y algunas otras instituciones del Estado, prácticamente estaría en el camino y en pleno para que el año 2021 la señora Fujimori sea presidente. No creo que sea presidenta, porque está implicada en muchos casos que todavía no se ha investigado. No, justamente eso es lo que quieren, tapar el sol con un dedo. Pero es evidente, y esto en algún momento va a salir. Y si no hay sanción en la tierra, habrá más allá en el cielo. Y Dios es el único que pone las cosas en su sitio. Acuérdese usted de mí lo que digo. ¿Y usted no será una decana muda? No, por supuesto, yo no soy muda. Yo digo las cosas por su nombre, y eso no les gusta mucho. Greta Minaya, la que no se calla. Muchas gracias. Bueno, doctora, este 25 de noviembre son las elecciones en el colegio, y gracias por darnos opinión sobre todo este tema coyuntural. Muchas gracias. Muchas gracias.